Música Bueno, aquí tenemos el A39 Tortoise Es un tanque británico pesado Este es el desglose de las piezas Es de la Casa Men Como podéis observar No tiene muchas Pero lo más importante de todo Es que casi todas las piezas Forman parte del tren de rodaje Que es la mayor complicación de esta maqueta O sea, estas dos cosas forman parte Todas esas tres cosas forman parte del tren de rodaje Hombre, algunas cositas aquí no Pero casi todo Casi todo es el tren de rodaje Todo Prácticamente la maqueta Lo que es la barcaza de la maqueta Son estas tres piezas Estas tres plantillas Pues ahora os voy a explicar Como podemos sustituir Las asas de las puertas Y de los compartimentos Que vienen en macizas Vamos a sustituirlas Por un pequeño alambre Para dar más sensación de realismo Y ahora con una aguja A un alfiler Aventamos un poquito la punta Y practicamos dos orificios Donde irán las asas Aventamos un poquito la punta Y ahora con una aguja 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 Todas las aguja Bueno, pues aquí, como podéis observar, ya hemos comentado antes, la dificultad del tren de rodaje. Veréis la cantidad de piezas que tiene. Aquí tenemos uno montado y otro completamente desmontado. Yo, particularmente, en este caso, prefiero montarlo para pintarlo, ya que pintarlo por separado es más complicado y luego no nos pueden ajustar ni las piezas. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora vamos a pintar lo que es el tren de rodaje. Vamos a usar para ello una imprimación, un German Red Brown de Vallejo. Y luego lo pintaremos con un verde UQE de Vallejo también. Para este tipo de imprimación no hace falta diluyente. Se puede aplicar directamente al aerógrafo. Vamos a aplicarlo y ya pintamos. ¡Gracias! 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 Vamos a pintar tres partes del tren de rodaje de color verde, que vamos a usar para pintar el resto del vehículo. Y los otros lo dejaremos de color óxido. Un óxido bruto, como si no se hubiera pintado. Muchos de estos vehículos, concretamente nueve, se fabricaron. De ellos solo entró uno en combate. Los demás fueron abandonados o fueron a museos. Este lo vamos a representar como si hubiera sido abandonado en el patio trasero de una fábrica. Esperando por su despiece, para su fundición, para aprovechar el acero. Bueno, pues ahora vamos a aplicar una imprimación gris. Vamos a dársela a todo el vehículo para aclarar un poquito las formas y ver algunos posibles efectos que pueda haber. Una vez tenemos el vehículo imprimado en gris, vamos a proceder a darle el color. El color es un verde bronce UCA. Lo bueno de la imprimación es que también sabremos cuando apliquemos la pintura por dónde vamos. Y sabremos que hemos cubierto toda la totalidad del carro. Los laterales, al incidir menos el sol, estarán con una tonalidad un poquito más oscura. Pues ahora, para aplicar un filtro, vamos a utilizar este amarillo oscuro. En realidad es un lavado, es para hacer técnicas de lavado. Pero al estar diluido, nos servirá también para este propósito. ¡Gracias! ¡Gracias!